La HOTELERÍA Un poco de chico ya tenía la idea de la hotelería y venía un poquito de la gastronomía y lo que me gustaba estar ahí un poco en la cocina y todo eso y ahí fue lo que me llevó a la hotelería hice un curso muy interesante de orientación vocacional que me marcaba sobre lo social y sobre el hospitalar y todo esto entonces me metí en hotelería y un poquito el objetivo que tenía en un comienzo era ingresar a un hotel ¿a qué? no sabía de a poquito me estaba formando en la universidad y los objetivos creo que se me iban trazando a medida que iba avanzando en la carrera Me decidí estudiar hotelería porque hice como una combinación de mis gustos que era la comercialización, la administración de empresas la gestión con el tema del turismo que se puede decir que hoy la Argentina está como en un auge del mismo por distintas políticas públicas que se hicieron para fomentarlo y bueno, está bueno encontrar el hueco para aprovechar esa oportunidad que da este país El 2 de agosto del año 1944 se crea la Federación Obrera de la Industria Hotelera y Gastronómica y esto da lugar justamente ¿por qué? porque existían distintas federaciones y agrupaciones gremiales que reunían a los empleados hoteleros y gastronómicos La hotelería es una actividad que ha tomado mucho auge en estos últimos años en la última década principalmente con el crecimiento del turismo grandes inversiones y eso ha hecho posible y necesario un perfil profesional adecuado a ese tipo de negocio Ahora que el trimestre pasado cursé de introducción al turismo me di cuenta realmente que es lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona Es muy amplio el ámbito de la hotelería y del turismo son muchos servicios en muchos aspectos que se brinda La universidad forma profesionales con competencias para poder administrar los negocios hoteleros y gastronómicos Esto que implica un profesional con capacidades para la planificación, la organización la gestión y el control de este tipo de negocios Dentro de la carrera y ya dentro de los hoteles descubrí que lo que más me apasionaba era el trabajar con un equipo de trabajo ese equipo que tuviera un liderazgo la comunicación entre los equipos cómo generar equipos de alto rendimiento y que entre todos podamos hacer que el servicio para los huéspedes que es lo fundamental en la hotelería sea exitoso y poder sobrepasar las expectativas de cada uno que entra por esa misma puerta que era mi objetivo de entrar en la hotelería Las prácticas profesionales que tiene la carrera se desarrollan en el transcurso del ciclo superior es decir, cuando ya están ingresando al tercer año de su carrera ¿Por qué? Porque se requiere de algunos conocimientos teóricos, prácticos, previos para poder emprender la práctica y hoy requieren 200 horas La verdad que la pasantía me sirvió mucho sé que es súper importante y desde los hoteles tenemos que trabajar mucho para poder abrir paso a que las pasantías sean cada vez más fomentadas porque como práctica para todos los estudiantes para los que fuimos y para los que son hoy estudiantes son súper, súper útiles La carrera brinda a los estudiantes formación en este sentido no es sólo administrar un negocio sino también tener la condición, la capacidad para poder vincularse con otros me refiero a los que colaboran y trabajan sino también con el visitante, el turista o el huésped poder pasar por todos los ámbitos laborales posibles dentro de la hotelería, del turismo poder brindar ese servicio a las personas ponerme del lado, no sólo del turista sino del que brinde ese servicio y pasar por todo eso y enriquecerme de esas experiencias Hoy te diría que todo lo que vi que todo lo que me fui formando académicamente y de manera teórica y tengo en la cabeza cada uno de los profesores que me fue inculcando todo eso de una u otra manera lo vi A futuro me veo no sé, administrando mi propio hotel teniendo mi propia marca siempre creo que voy a dar mucho de mí para poder llegar a aspirar cada vez más eso no es imposible y en la calidad de ti